¿Te has detenido alguna vez a contemplar si el universo te está susurrando pistas sobre tus compañeros de viaje en este momento? Iniciamos un viaje espiritual, explorando las señales sutiles pero profundas que podrían guiarte hacia el encuentro con el amor verdadero. Este periplo está imbuido del espíritu inspirador del legado de Dolores Cannon, una luminaria en el ámbito de la sabiduría espiritual y las conexiones del alma. Sus profundos entendimientos acerca del trayecto del alma nos sirven como un tapiz rico y colorido mientras nos adentramos en las enigmáticas formas en las que el universo nos señala hacia nuestras uniones predestinadas. Captar estos signos puede representar una trascendente vivencia, otorgándonos una comprensión más amplia de nuestros senderos individuales y las conexiones espirituales que estamos destinados a forjar. Nuestra meta es facilitarte el reconocimiento de estos mensajes universales en tu propia existencia, ya sea a través de sincronicidades, visiones oníricas o esa indudable sensación de familiaridad que nos transmite el universo. Las formas singulares en las que somos guiados hacia nuestras almas afines adquieren una firma única en nuestros encuentros repetidos. Al explorar la primera señal de que el universo está guiándonos hacia alguien especial, nos sumergimos en el fascinante fenómeno de los encuentros recurrentes. Imaginemos encontrarnos una y otra vez con la misma persona en una variedad de lugares inesperados. A primera vista, estos encuentros pueden parecer simples coincidencias, pero a medida que desentrañamos sus capas, surge un significado espiritual más profundo. Canon sostiene que estos encuentros no son fortuitos, sino que son reuniones predestinadas que forman parte de nuestro viaje espiritual. Su investigación sobre regresiones a vidas pasadas y la dinámica del alma sugiere que estos encuentros están enraizados en un plan cósmico más amplio. Son hitos trazados antes de nuestra encarnación, marcadores en nuestro camino espiritual, destinados a conducirnos hacia ciertos individuos que desempeñarán roles fundamentales en nuestra historia de vida. Esta perspectiva transforma nuestra percepción de estos encuentros, elevándolos de simples casualidades a momentos significativos impregnados de destino. A lo largo de su obra, Canon compartió numerosas historias de personas que experimentaron estos repetidos encuentros fortuitos. Estas narrativas a menudo desembocan en relaciones profundas, ya sean de índole romántica, platónica o espiritual. Por ejemplo, consideremos la historia de dos individuos que, tras numerosos encuentros fortuitos en distintas ciudades e incluso países, finalmente optaron por explorar la conexión que sentían. En esta exploración se reveló un vínculo conmovedor que parecía trascender el tiempo y el espacio, testimonio de la naturaleza predestinada de su relación. Estos encuentros son la manera en que el universo nos impulsa hacia el verdadero viaje de nuestras almas. Son recordatorios de que nuestros destinos están entrelazados de manera significativa y, a menudo, misteriosa. La importancia de estos encuentros repetidos radica no sólo en su frecuencia, sino en el despertar que provocan en nuestras vidas, guiándonos hacia relaciones que son profundamente transformadoras y están alineadas con el propósito de nuestras almas. El segundo signo, sin presión para apresurarse, indica que el universo te está alineando con tu verdadero amor. Se caracteriza por una sensación de tranquilidad y la ausencia de presión para forzar una relación. Este estado mental se corresponde con el dicho popular, encontrarás el amor cuando menos lo esperes. Sentir paz con la idea de que el amor llegará en el momento adecuado, independientemente de las presiones externas o las expectativas sociales, es una señal positiva de que estás alineado con el universo en el momento oportuno. Esta ausencia de presión para establecerse refleja un profundo conocimiento interior y confianza en el plan del universo para tu vida amorosa. Indica que has alcanzado un punto en el que comprendes que el verdadero amor no puede ser forzado ni precipitado. Las enseñanzas de Dolores Cannon sobre el viaje del alma enfatizan la importancia del tiempo divino en nuestras vidas. Según sus ideas, cada alma tiene su camino único y las conexiones significativas se producen en el momento adecuado, no cuando son forzadas o perseguidas por la presión social. Tu mentalidad actual, libre de la urgencia por encontrar una pareja, sugiere que estás en armonía con el ritmo natural de tu alma. Entiendes que tu alma gemela llegará cuando ambos estén listos el uno para el otro. Este enfoque relajado te permite concentrarte en tu crecimiento personal y felicidad, en lugar de buscar frenéticamente el amor. El universo opera de manera misteriosa en muchas formas, y a menudo, cuando dejamos de lado nuestras rígidas expectativas y plazos, nos abrimos a posibilidades inesperadas y hermosas. El hecho de que no te sientas presionado para asentar cabeza es una señal de que el universo está orquestando tu historia de amor en su propio compás de sincronización perfecta. La tercera señal de que el universo podría estar guiándote hacia tu pareja destinada es un notable cambio en la dinámica de tus relaciones, una pérdida de interés en parejas inadecuadas. Este signo está profundamente arraigado en el viaje del crecimiento personal y la evolución del alma. A medida que evolucionamos espiritualmente, nuestras percepciones y necesidades en las relaciones experimentan una profunda transformación. El trabajo de Canon en el ámbito de la regresión de vidas pasadas y los viajes del alma arroja luz sobre cómo nuestras almas están en un estado constante de evolución en este camino espiritual. El alma desarrolla una comprensión más profunda de lo que realmente busca en una asociación. Esta evolución a menudo conduce a un desinterés natural en las relaciones que no están alineadas con el propósito de nuestra alma. Es como si nuestro ser interior se estuviera afinando para resonar con una pareja que pueda encontrarse con nosotros. En nuestro nivel de madurez espiritual y emocional, este discernimiento al elegir compañeros no es simplemente un cambio de preferencia. Es un signo significativo de crecimiento espiritual y, como sugeriría Canon, un alma en evolución busca instintivamente conexiones que no solo sean emocionalmente satisfactorias, sino también espiritualmente nutritivas. Esto puede significar perder interés en relaciones basadas en atracciones superficiales o aquellas que no desafían y apoyan nuestro crecimiento espiritual. En este contexto, experimentar una pérdida de interés en parejas inadecuadas es una indicación positiva. Indica que te estás volviendo más sintonizado con tu verdadero ser y con lo que realmente necesitas en una relación. Este signo es un llamado a la autorreflexión que te anima a profundizar en la comprensión de tu propio viaje del alma. Te invita a alinearte con tu verdadero camino espiritual, asegurando que cuando te conectes con alguien, sea una relación que resuene con tu ser superior. En nuestro viaje para descubrir la guía del universo hacia una relación significativa, el concepto fascinante de coincidencias frecuentes ocupa un lugar central. Canon, en su exploración del reino espiritual, arrojó considerable luz sobre las sincronicidades, viéndolas como coincidencias significativas orquestadas por el universo. Estas sincronicidades no son simples coincidencias, sino que están imbuidas de propósito y significado, y a menudo funcionan como indicadores de que el universo está comunicándose con nosotros. Canon postuló que estas repetidas coincidencias significativas son la forma en que el universo nos guía. Por ejemplo, es posible que te encuentres continuamente con el mismo número, nombre o símbolo, o que encuentres repetidas referencias a un lugar o persona en particular. Estos eventos no son aleatorios, de hecho, son la forma sutil en la que el universo llama nuestra atención hacia algo significativo en nuestro camino espiritual. Un ejemplo de esto podría ser encontrarte constantemente con referencias a una ubicación específica, solo para luego conocer a una persona importante en tu vida en ese mismo lugar. O quizás sigas escuchando una canción particular que te recuerda a un individuo o emoción específica, y esta canción suene en momentos cruciales de tu vida, especialmente en contextos relacionados con esa persona o sentimiento. Según Canon, estas sincronicidades están alineadas con el propósito y el viaje de nuestra alma, ofreciéndonos pistas y afirmaciones sobre nuestro camino y las personas con las que estamos destinados a conectarnos. Estas frecuentes coincidencias son el empujón del universo que nos anima a prestar atención a la dirección en la que estamos siendo guiados. Son indicadores de que estamos alineados con el camino de nuestra alma, y que las personas y experiencias que encontramos son importantes para nuestro crecimiento y evolución espiritual. El quinto signo de reconocimiento instantáneo profundiza en la profunda y a menudo sorprendente experiencia de sentir una conexión profunda inmediata con alguien. Este fenómeno va más allá de la mera atracción física o compatibilidad intelectual. Es un reconocimiento que golpea el núcleo de tu ser. Este reconocimiento instantáneo se ve como una señal significativa del universo que indica una conexión espiritual profunda. Cannon sugirió que cuando sentimos una conexión profunda instantánea con alguien, puede ser un recuerdo de una vida pasada o interacciones, de acuerdo con sus enseñanzas. Las almas viajan a través de varias vidas, y cuando se encuentran con un alma familiar de una vida pasada, hay un reconocimiento inmediato y profundo, un sentimiento de familiaridad y comodidad inexplicables. Por ejemplo, dos personas pueden encontrarse por primera vez, pero sienten que se conocen desde hace toda la vida. Pueden descubrir que comprenden los pensamientos, las emociones y las expresiones del otro con una facilidad asombrosa que sólo proviene de una conexión profunda a nivel del alma. Estos encuentros a menudo se sienten predestinados y el nivel de comprensión y consuelo que brindan es diferente a cualquier otro. El trabajo de Cannon destaca estos encuentros como más que meras coincidencias. Son encuentros entre almas que han estado íntimamente conectadas en vidas pasadas. Este reconocimiento instantáneo es una poderosa afirmación del universo, una señal de que la conexión tiene una importancia espiritual significativa y es una continuación de un viaje en el que sus almas han estado durante quizás muchas vidas. El sexto signo de que el universo puede estar guiándolos hacia una relación significativa es el logro de la paz interior. Según Cannon, alcanzar un estado de paz interior no sólo es beneficioso para el bienestar personal, sino que también es crucial para alinearse con las relaciones adecuadas. En este contexto, la paz se refiere a una profunda sensación de satisfacción, equilibrio y comprensión dentro de uno mismo. Es una indicación de que se ha trabajado en los conflictos personales, traumas e incertidumbres para alcanzar un estado de equilibrio y autoaceptación. Cuando un individuo alcanza este estado, emite una frecuencia que resuena con almas igualmente armonizadas. Es como sintonizar la longitud de onda correcta donde puedes conectarte con otras personas que coinciden con tu madurez espiritual y emocional. Este estado de paz interior es a menudo una señal del universo de que estás listo para una relación significativa. Sugiere que has realizado el trabajo interior necesario, que te permite iniciar una relación no por necesidad o por sentirte incompleto, sino desde un lugar de plenitud e integridad. En tal estado, una relación puede florecer de una manera saludable y nutritiva para el alma, libre de la confusión de problemas personales no resueltos. Canon fomentó prácticas que promueven la paz interior, ya que son fundamentales para el desarrollo personal y espiritual. La meditación, por ejemplo, es una herramienta poderosa para lograr la calma interior y la claridad. Permite profundizar en la conciencia, abordando y curando problemas subyacentes. De manera similar, la autointrospección es crucial para comprenderse y aceptarse a sí mismo, lo cual es fundamental para construir relaciones sólidas y significativas. Las apariciones del séptimo signo en los sueños nos invitan a explorar el misterioso y a menudo místico reino de los sueños. Este signo se centra en el fenómeno de soñar con una persona antes de conocerla en la vida real, un concepto que Canon creía que podría ser indicativo de próximos encuentros importantes. Canon sugirió que nuestros sueños pueden servir como un puente entre la conciencia y los reinos espirituales. Cuando soñamos con alguien que aún no hemos conocido, podría ser el universo comunicándose con nosotros a través del lenguaje del subconsciente. Estos sueños a menudo llevan mensajes simbólicos o directos sobre personas que van a desempeñar papeles importantes en nuestras vidas. Pueden ser vistos como premoniciones o presagios de encuentros que tienen un significado sustancial en el viaje de nuestra alma. De acuerdo con las enseñanzas de Canon, hay innumerables casos en los que las personas han informado haber soñado con alguien, a menudo con detalles vívidos, solo para conocer a esa persona más tarde en la vida real. Por ejemplo, alguien podría soñar con un extraño con rasgos distintivos o una presencia única y sentir una conexión profunda dentro del sueño. Luego, al encontrarse con este individuo en la realidad, hay un reconocimiento instantáneo y una conexión innegable, como si el sueño fuera una preparación o un preludio al encuentro real. Estas apariciones oníricas podrían tener ser interpretado como la forma en que el universo alinea nuestra alma con los demás, preparándonos para el encuentro y el papel que esta persona desempeñará en nuestra vida. Los sueños pueden ofrecer información sobre la naturaleza de la relación o las lecciones y el crecimiento que traerá. La octava señal de que el universo te está preparando para una relación significativa con tu verdadero amor implica un importante hito personal, la capacidad de dejar ir tu pasado y tu otro equipaje. Este proceso no se trata solo de dejar atrás relaciones románticas pasadas, sino que abarca deshacerse de todos los elementos que ya no sirven a tu mayor bien. Esto incluye a los ex indignos, los hábitos perjudiciales, las relaciones familiares y de amigos tóxicas y las trayectorias profesionales insatisfactorias. Las enseñanzas de Dolores Cannon a menudo abordan la importancia de liberar traumas y obstáculos pasados para evolucionar espiritualmente. Cuando uno está estancado por influencias negativas o problemas no resueltos del pasado, su visión se nubla y se vuelve desafiante reconocer y seguir el camino que el universo ha trazado. Estas cargas pueden actuar como anclas que te mantienen atrapado en un ciclo que no se alinea con el verdadero propósito de tu alma y tu potencial para el amor. Dejar ir ese equipaje implica una profunda transformación interna. Es una indicación de que no solo te estás sanando, sino que también te estás alineando más estrechamente con el viaje de tu alma. En el proceso de esta liberación, creas espacio para nuevas experiencias y relaciones positivas que entran en tu vida. Comienzas a vibrar en una frecuencia que atrae lo que realmente es para ti, incluida una relación con tu único amor verdadero. El acto de dejar IR sin guardar rencores ni albergar amargura es un poderoso testimonio para tu crecimiento personal. Refleja madurez y una disposición para abrazar nuevos capítulos en la vida. Este proceso de limpieza es a menudo un preludio para conocer a alguien que resuena con tu yo evolucionado, alguien que complementa y mejora tu vida. El noveno signo del viaje, la confirmación de un psíquico, es quizás de naturaleza más mística. La confirmación de un psíquico en el ámbito de la guía espiritual es significativa. Los psíquicos a menudo sirven como intérpretes de los mensajes sutiles del universo. Si Canon reconoció el valor de las habilidades psíquicas como una herramienta para obtener una visión más profunda del viaje de nuestra alma, según sus enseñanzas, un psíquico genuino puede aprovechar las frecuencias más altas del conocimiento que ofrece claridad y confirmación sobre nuestros caminos predestinados y posibles conexiones con el alma. Canon también enfatizó el papel de los psíquicos para ayudarnos a comprender el intrincado mapa del viaje de nuestro alma, que a menudo incluye relaciones significativas con estos guías espirituales. Pueden proporcionar confirmaciones o ideas que resuenan profundamente, alineándose con sentimientos o intuiciones que quizás ya tengamos. Por ejemplo, un psíquico puede afirmar un sentimiento que hemos tenido sobre un encuentro reciente o una relación, sugiriendo que esta conexión es parte de la narrativa más amplia de nuestro alma. Estas afirmaciones sirven como poderosas confirmaciones que refuerzan la noción de que el universo interviene en la orquestación de estos importantes encuentros. El último signo, el conocimiento previo, profundiza en el concepto cautivador de reunirse con alguien de nuestro pasado en un momento en que el universo lo considera el momento adecuado. Esta idea está bellamente entrelazada con las enseñanzas de Dolores Canon sobre el tiempo divino y los contratos del alma. Canon creía que nuestras vidas están guiadas por un plan superior y que cada encuentro, especialmente aquellos que ocurren, tiene un propósito en el gran esquema del viaje de nuestra alma. La esencia de este signo radica en la creencia de la persona adecuada en el momento adecuado. Sugiere que las personas de nuestro pasado pueden volver a entrar en nuestras vidas en un punto en el que ambos estemos espiritualmente preparados para formar una conexión más profunda y significativa. Estos individuos pueden haber sido conocidos, amigos o incluso amores pasados, pero la naturaleza de la relación se transforma cuando el tiempo se alinea con la preparación del alma de Canon. El trabajo de Canon está repleto de estudios de casos y ejemplos de la vida real que subrayan la importancia del tiempo divino en las relaciones. Un ejemplo notable es el de dos personas que se conocieron brevemente durante su juventud, pero continuaron liderando vidas separadas. Años más tarde, después de que cada uno había viajado a través del crecimiento personal y el despertar espiritual, se volvieron a conectar. Esta vez, su encuentro floreció en una relación profunda, aparentemente orquestada por el universo. Era como si su encuentro inicial fuera una semilla plantada por el universo que solo llegó a buen término, cuando ambos estaban listos en todos los aspectos de su ser. Otro ejemplo de la investigación de Canon involucra a individuos que se encontraron en varias vidas. Cada vida ofrecía una faceta diferente de su relación que evolucionaba y se profundizaba a medida que ambos individuos crecían espiritualmente. Cuando se conocieron en su vida actual, hubo un reconocimiento instantáneo y una conexión poderosa, como si todas sus interacciones pasadas hubieran conducido a este momento. Estos ejemplos resuenan la importancia del tiempo divino. Sugieren que nuestras relaciones no son solo sucesos aleatorios, sino que son parte de un plan cósmico más amplio. A veces, el universo trae a alguien de nuestro pasado de regreso a nuestras vidas en el momento justo, creando una oportunidad para una unión significativa y conmovedora. En conclusión, estos signos no son eventos aleatorios, sino marcadores importantes en nuestro viaje espiritual, que nos guían hacia conexiones que resuenan con el propósito de nuestra alma. Sirven como recordatorios de que el universo está intrincadamente involucrado en nuestro viaje hacia el amor y la realización espiritual. Como afirmó elocuentemente Dolores Cannon, todos estamos interconectados de las maneras más hermosas e intrincadas. Esta interconexión se destaca maravillosamente en la forma en que el universo se comunica con nosotros, guiándonos suavemente hacia nuestro destino. A medida que avanzas en tu vida, recuerda permanecer abierto y atento a estas señales. Confía en el plan y el tiempo del universo, sabiendo que cada experiencia y cada encuentro tiene su lugar en tu viaje. En este viaje hacia el amor y la conexión espiritual, recordemos siempre estar abiertos a las señales sutiles del universo. Cada encuentro, cada sincronicidad nos guía hacia nuestro destino con propósito y significado. Antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas al canal para recibir más contenido inspirador como este. No olvides darle like si este vídeo resonó contigo y deja un comentario compartiendo tus experiencias o tus pensamientos. Y lo más importante, si mientras veías este vídeo, una persona especial cruzó tu mente, no dudes en compartirlo con ella. A veces, el universo nos envía señales a través de otros y esa persona podría encontrar en este mensaje la guía que necesita en su vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.